Hola, hola amigos de El Tapadón y bienvenidos una vez más acá a nuestro canal de YouTube. El canal de El Tapadón, el primero, el grande y el original dedicado de Arqueros para Arqueros, trayendo para todos ustedes una serie de contenido audiovisual dedicado precisamente para nosotros, los porteros de fútbol. El día de hoy lanzamos una nueva sección en el canal, algo que me vienen pidiéndose largo tiempo, hace largos años, de hecho cuando comencé el canal fue una de las primeras cosas que me pidieron y ahora sí vamos a hacerlo, vamos a traerlo para todos ustedes. Me refiero ni más ni menos que a una crítica, un análisis de cómo es mi juego en cancha, vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de mi estilo de juego, cómo me muevo, cuáles son mis reacciones, mis puntos altos, mis puntos bajos y para esto vamos a analizar cómo me desenvuelvo en distintos tipos de canchas. Partidos muy amateur, partidos un poco más serios, partidos en canchas grandes como el que estamos viendo en el video, partidos en canchas más pequeñas en general, vamos a ver cómo me va en distintas situaciones. Vamos a comenzar el primer análisis, ni más ni menos que en este partido amistoso que jugué hace ya largo tiempo en el estadio Ítalo Composto de Villa Alemana. Este es el estadio municipal de la comuna de Villa Alemana, el principal recinto deportivo de nuestra localidad. Y el partido que estamos viendo tiene alrededor de un año de antigüedad, son algunos videos que logré recuperar, así que vamos a ocuparlos para analizar qué tal me muevo, vamos a ver mis puntos positivos, vamos a ver mis puntos negativos y vamos a hablar un poquito sobre qué tal me va en la cancha. Primera incidencia del día, luego de un buen achique que manda el balón al córner, era momento de tratar de cazar una pelota aérea, y la verdad es que si bien tuve la oportunidad de hacerlo, preferí manotear hacia atrás. Quizás no fue la mejor reacción, pero en ese momento me sentí un poco incómodo, sobre todo por la forma en la que estoy parado ante el balón. toque al lado. ¡Vale, a rotarse! ¡Eso! Ale, ale, ale. ¡Lorque! ¡Mírame eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú primero. Eso. Paso a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Me faltó uno, ¿no? Vale, voy a liberar a Galancho. Al punto penal. ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Vamos! ¡Que uno más se meta, que uno más se meta! ¡Acá! ¡Ven a buscar acá! ¡Déjalo, deja! ¡Vimos! Fíjense en la pasividad de mi defensa ahí al centro. Tuve suerte de que el delantero cabeció bastante mal el balón porque con un poco más de dirección eso perfectamente pudo haber sido gol. ¡Ven a buscar acá! ¡Ven. ¡Ven. ¡Atrás, atrás! Al lado, al lado. Lamentablemente por el ángulo de la cámara no se logró apreciar bien, pero aquí el delantero logra pasarme de buena manera y definir solo frente al arco. 2 más, 2 más la barrera, uno más, tirate un paso a la derecha. ¡Cute! ¡Cute! ¡Fuera! 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 Esta fue, sin lugar a dudas, una de mis mejores intervenciones en el partido. Primero, por esa reubicación, mirando el poste donde estoy parado. En segundo lugar, por una salida rápida y decidida hacia un balón que se notaba el delantero, no logró controlar del todo. Y en tercer lugar, porque las manos firmes de verdad me quedaron doliendo, pero pude responder de muy buena manera con ese achique. Tipo, sensación, mate. Dale, dale. ¡Ya Gaote! ¡Gracias! Dale. ¡Uno al otro lado! S Prozent! ¡Quemalo, solo! el partido se dio de tal manera que el rival estuvo casi durante todo el encuentro metido atrás en su propia zona la gran mayoría de las llegadas que vamos a tener en mi arco serían básicamente de contragolpe hora de ver el segundo tiempo del partido donde ahora tendremos dos cámaras acompañando la grabación no no suelta a izquierda, no suelta a izquierda, mira, mira ¡oh! ¡ien! ¡QUE NO LUCA DEQué ACHAR un buen timing para salir justo justo cuando al delantero se le fue la pelota ligeramente larga. Y por fin perdí un mano a mano, aquí hubo un pequeño segundo en el que dudé en la dirección en la que iba a cargar el cuerpo y fue lo suficientemente tarde para que el delantero pudiese definir hacia mi izquierda. Definitivamente fue mala idea zigzaguear ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y me cansé de contar otra vez una chique ante un mano a mano, esta vez dejando un rebote, y donde un defensa me logró apoyar justo justo en el último minuto. ¡Con los más altos con los más altos! ¡El López! ¡Mírala! Tenía demasiado tomado el Wendel en medio. ¿A la orilla nomás? ¡Quiero! ¡Existencia Moyano, diría que no! ¡Tomen a uno, estás solo! ¡Ganamos, ganamos! ¡Yo! ¡Bien! 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 Y este vendría siendo el único balón aéreo que salía a cortar durante todo el partido, básicamente porque fueron muy pocos los centros que lanzaron mis rivales. Hay cuatro cosas importantes que quisiera destacar en este córner. Primero, que me muevo en diagonal. En segundo lugar, que doy el grito firme para avisar a mis compañeros que voy a atacar la pelota. En tercer lugar, que nunca quito la vista del balón. Y en cuarto lugar, algo que siempre les recomiendo a todos. Si te sientes incómodo en el aire, más vale lanzarte y caer al piso que tratar de forzar tu pierna o tu tobillo, ya que eventualmente podrías generarte una grave lesión. ¡Bien! ¡Ey! ¡S Colomb average! ¡Pas aquí! ¡Tu yellow, con d'élites! ¡Sal ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Alty vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y bueno muchachos, hasta aquí el partido de hoy El encuentro fue bastante extraño ya que me llegaron varias veces Pero casi todas ellas a través de contragolpes, a través de mano a mano Tuve apenas un lanzamiento lateral que fue bastante sencillo Y el resto fueron 2 o 3 jugadas en las que tuve que participar acompañando a mis defensas Y el resultado final del partido la verdad es que fue bastante cómodo Ya que terminamos goleando al equipo rival por 6 tantos contra 2 Sin nada más que decir muchachos, espero que el video haya sido de su agrado Y que les haya servido para conocer un poquito más sobre mi estilo de juego Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Búsquenos como El Tapadón, tanto en Facebook, Twitter e Instagram Continuaremos subiendo este tipo de material al canal Esta vez quizás no enganchas tan tan profesionales como la que estamos viendo acá Que es un estadio municipal Sino que también enganchas un poco más sencillas Un poco más de barrio Con dimensiones más pequeñas Y en donde veremos un juego un poquito más rústico No se les olvide darle like y compartir a este video Suscribirse a nuestro canal Y vuelvo nuevamente a agradecer a todas las personas que me acompañaron en este pequeño video Ojalá les haya gustado, esa es la idea No se olviden también muchachos que tenemos un Patreon Donde podrán ayudarnos a cooperar con nuestro canal Para que podamos seguir creciendo y seguir creando contenido como el que estamos viendo acá Y sin nada más que decir chicos Nos vemos más adelante en otro video Chau, vela Cuídense y que no les hagan goles Chau, 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 chau